La guerra en Gaza cumple 110 días con Kan Yunis como epicentro de los ataques israelíes. Las autoridades sanitarias de la franja aseguran que en las últimas horas han muerto al menos 50 personas solo en esa ciudad, mientras familiares de reines israelíes bloquean la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Sí, estamos en Karem Salom, en la frontera sur con Gaza, muy cerca del paso de Rafak. Aquí estamos viendo donde se encuentra esta larguísima fila de camiones cargados con ayuda humanitaria, con alimentos, con medicinas destinados a la población de Gaza. Aproximadamente entran por aquí cada día entre 150 y 200 camiones. Y hasta aquí han venido hoy por segundo día consecutivo familiares de los reines de las 136 personas que están todavía en manos de Hamas. Su objetivo es bloquear esa ayuda, impedir que entre porque dicen que se está alimentando a Hamas y se está dejando morir de hambre a los reines. Piden una vez más al gobierno de Netanyahu que haga algo, lo antes posible, que llegue a un acuerdo que permita devolver a los reines sanos y salvos a casa. Estamos además muy cerca de Han Yunis, aproximadamente a unos 8 kilómetros, esa ciudad del sur de la franja, que se ha convertido en el epicentro de los ataques. Hay decenas de muertos solo en las últimas horas. Huyen despavoridos en medio de los disparos del ejército israelí. Ha ocurrido en la ciudad de Gaza durante una caótica entrega de ayuda. Quien graba con su móvil narra el miedo y la desesperación de los gafatíes. Los bienes escasean, apenas 200 camiones entran al día en la franja, según Naciones Unidas, y muchos se quedan a las puertas. Este es el paso israelí de Kerem Salom. Un grupo de manifestantes presiona para que la ayuda no llegue a los palestinos desde Egipto. 110 días después, buena parte de Gaza está devastada. Al sur, en Rafah, hay quien busca entre las ruinas de lo que era su casa. Con la prenda de uno de sus sobrinos muertos entre las manos, esta mujer cuenta que han fallecido los niños y sus padres. Eran desplazados y han muerto en un ataque israelí a varias viviendas cerca de una mezquita. No tenemos dónde ir, que paren la guerra ya es suficiente. Todos están muertos y el mundo está mirando. Continúa el cerco a Han Yunis por aire y tierra. Este grupo, bandera blanca en mano, se ve atrapado en medio del fuego cruzado. Uno de ellos resulta herido y huyen. La ONU ha vuelto a pedir, tras el ataque a uno de sus centros, el cese inmediato de los ataques a civiles que califica de inaceptables.